La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, indicó que el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, podría ser uno de los perfiles presidenciables para las elecciones del 2024. Dichas declaraciones surgen tras reunirse con el próximo mandatario estatal y con los 43 diputados federales electos, que visitaron la entidad potosina para reunirse por primera vez, como grupo parlamentario. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es hacer un buen gobierno, trabajar y dar resultados. Estamos seguros y confiados de que así será. Tanto el Partido Verde a nivel nacional, trabajamos en una política cercana, de territorio, de propuestas para poder atender problemáticas y reales que la gente ha vivido, pero sobre todo de cumplirle a la gente. En ese sentido, aseguró que de la mano con el gobierno federal, Gallardo cumplirá con los compromisos que hizo la ciudadanía durante su campaña política. Así como las y los potosinos quisieron que estuviera Ricardo, seguramente con el trabajo y con los resultados, pues será también un factor para lo que trabajaremos y haremos el próximo momento. La también diputada federal reiteró que el Ejecutivo Estatal electo llegará al frente del poder sin ningún tipo de compromiso, lo que abonará al desarrollo de San Luis Potosí, que presenta años de atraso en diversos temas. Será un gobernador que entrará sin ningún compromiso, que será un gobernador que trabajará por las y los potosinos. Lo tenemos que decir, y nuevamente lo recalco, que fue perseguido políticamente con muchos señalamientos, incluso antes de iniciar la propia campaña, y que más bien son cosas para desviar la atención de lo que realmente estaba pasando en el Estado, y que se tendrá que investigar y que lo harán los próximos diputados, tanto locales como federales. Imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!